La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sin Él no podemos hacer nada, sin Él no podemos cambiar. No es la religión que nos salva, es solamente Jesucristo. Él es el único que nos puede dar salvación, que nos puede dar vida eterna. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Él es el que dio su sangre, el que derramó su sangre por toda la humanidad. No depende de nuestras fuerzas, no depende de lo que tengamos. No importa cuánto dinero tengamos, no importa cuánta educación tenemos. El más importante es Jesucristo. Jesucristo es el camino a la vida eterna. ¿Es tu decisión de seguir a Jesucristo o es tu decisión de seguir el mundo? ¿No podemos seguir los dos de este tiempo? ¿Seguimos a uno o seguimos a otro? Jesucristo dijo, si tú no te haces amigo del mundo, te consideras enemigo de Dios. Te haces enemigo de Dios. ¿Cuánta gente anda en el mundo? ¿Cuánta gente anda en los vicios, en las cosas, en las moras del mundo, en la música del mundo? Eso no es lo que Jesús nos enseñó. Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el que nos puede dar salvación, el que nos puede dar vida eterna. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recuerda que la muerte es el fin de nuestra vida. Cuando viene la muerte, es el fin de nuestro existir. La muerte viene para grandes, la muerte viene para pequeños. La muerte viene para pobres y la muerte viene para ricos. La muerte viene para gente educada y gente que no es educada. La muerte viene para todos. Por eso Jesucristo dijo, Él nos dio esperanza de vida eterna. Él dijo, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. El deseo de Dios es de que tú estés donde esté Jesucristo. El deseo de Dios es de que tú estés donde Él está. Pero es tu decisión. Es tu decisión. Dios no va a forzar a nadie a creer en Dios. Dios no va a forzar a nadie a creer en Él, a seguirlo a Él. Tú decides seguir el mundo o tú decides seguir a Jesús. Tú decides seguir tu propia carne o tú decides seguir el Espíritu. El Espíritu nos da salvación. Dios nos da salvación. Jesucristo pagó el precio de la cruz por nuestros pecados. Por nuestra salvación. Porque Él no quiere que nadie se vaya a condenación. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios quiere salvarnos, Dios quiere cambiarnos. Pero es tu decisión. Tú decides seguir a Jesús o tú decides seguir la vida eterna o decides seguir el mundo. El mundo y Dios no van de la mano. No podemos tener a dos. La Biblia dice que no podemos servir a dos señores. O sirves al Señor del mundo o sirves a Dios Todopoderoso. Es tu decisión. Pero en esta tarde te digo, sin Él no podemos hacer nada. Mira cómo está la sociedad. Mira cuántos divorcios. Mira cuántos vicios. Mira cuántas cosas nos están destruyendo. Cuántos jóvenes mueren cada fin de semana. Cuánta gente muere por las drogas, por el alcohol. Cuánta gente en los vicios que no puede salir de ahí. Cuántas gentes están tiradas en la calle, los hombres. Porque los vicios están terribles. Cuánta gente no tiene escapatoria. Las drogas cada día se están haciendo más fuerte entre los jóvenes. California legalizó la marihuana. Y ahora vemos muchos jóvenes que están fumando. Muchos muchachos están fumando marihuana. Y se están poniendo drogadictos. ¿Por qué? Por causa de las drogas. Las drogas es una arma de Satanás. Las drogas es una arma del diablo para destruir familias. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para usar, matar y destruir. Pero Cristo es digno para darles vida y para darles vida en abundancia. Las drogas y el alcohol destruyen las familias. Cada vez que fumas, tus culmenes se van acabando. Cada vez que fumas, estás quitándole días a tu vida. ¿Por qué destruir tu vida en los vicios? ¿Por qué no venir a Jesucristo? ¿Por qué no abres tu corazón a Cristo? ¿Por qué no abres tu corazón a Dios? Él te está llamando. No rechaces el regalo de Dios. La salvación no es por obras. La salvación es por fe. La salvación es porque es un regalo de Dios. Es por gracia. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra salvación. Cristo pagó el precio en la cruz por nuestras rebeliones. Para que nosotros, al arrepentirnos, podamos venir a Él. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Cuando tú mueras, vamos a darle cuentas a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser borrado. Todo lo que el hombre sembrare, ese también cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, ese también cosechará. Ven a Cristo. Él puede cambiar tu corazón. Quizás tú no eres feliz. Quizás has probado todas las drogas, todas las cosas del mundo. Y no tienes paz en tu corazón. Ven a Cristo. Él puede cambiar tu corazón y Él puede cambiar tu vida. Sin Él no podemos hacer nada. La religión no puede cambiar a ninguna persona. Solo es Jesucristo el que nos puede transformar, el que nos puede cambiar. Solo es Jesucristo el que nos puede dar salvación, el que nos puede dar vida eterna. Él es el único que nos puede cambiar. Él es el único que nos puede transformar. Mira cómo está el mundo. Mira cómo está la sociedad. Cuántas cosas malas están pasando. En las noticias oímos de gente que mata por 20 dólares, por 30 dólares. La gente se muere por las cosas de materiales, por cosas del dinero. Es por causa del pecado. Por eso necesitamos a Jesús. Necesitamos un cambio en el corazón. No es la religión. No es la educación. No es la ciencia. No creas que porque tienes dinero ya la tienes hecha. Cuando tú mueras no te vas a llevar absolutamente nada. Dice la vida que desnudos venimos del vientre de nuestra madre. Y desnudos nos vamos a ir. Por eso Dios nos dejó su palabra. La palabra de Dios es vida. Dice uno de los salmos. Lámpara es a mi esposo palabra. Y lumbrera mi camino. Solamente Jesús nos puede dar salvación. Y nos puede dar un motivo de vida. Tú tienes propósito en esta vida. Tú no eres casualidad. Tú no eres producto de la evolución. Tú no vienes del mono. Tú no vienes del chango. Dios es nuestro creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó a Adán y Eva. Desgraciadamente Adán y Eva fallaron ante Dios. Y por eso el pecado llega al hombre. Y estamos ordenados por el pecado. Pero Cristo en su amor y en su misericordia nos da salvación y nos da vida eterna para que al arrepentirnos podamos ser redimidos, podamos ser cambiados. Solo Cristo nos puede cambiar y nos puede transformar. Solo Cristo nos puede dar salvación. Solo Cristo nos puede dar vida eterna. Solamente Él nos puede dar la oportunidad de arrepentirnos. No es a través de la ciencia. La ciencia está limitada. Pero Cristo, Cristo está, es ilimitado. Él es todopoderoso. Él es el Señor, Él es el todopoderoso. Él puede darte paz. No necesitas fumar, ni quemar, ni endrogarte para tener paz, para tener salvación, para tener gozo. Solamente Jesucristo te puede cambiar y te puede transformar. Ven a Él. Él puede cambiarte. Él puede transformarte. Él puede darte salvación. Él puede darte vida eterna. ¿Ya va a cerrar o no? Sí. ¿Listo? Vámonos. 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 Gracias por ver el video